Zona Norte del Federal B y en Salta Mitre iba a caer de local por 2 a 1 frente a Pellegrini. El primer gol de la visita lo iba a hacer a los 8 minutos. Leonardo Pérez que recibe dentro del área, mortivo con la derecha y con la misma pierna lo aniquila al arquero por debajo. 1 a 0 ganaba el equipo azul. El empate de Mitre iba a llegar a los 24 del primer tiempo con esta media vuelta y al segundo palo de Santiago Pavicic. Mitre llegaba al empate, había bailecito, era toda alegría para el local. Sin embargo la visita en el segundo tiempo ya llegando a los 26 lo iba a ganar con este gol de Pablo de Pauli que define ante la salida del arquero 2 a 1 Pellegrini. Deportivo Tabacal ganó como visitante a San Francisco Bancario de General San Martín por 1 a 0 con este golazo de tiro libre de Álvaro Lozano. A los 40 minutos del primer tiempo. Defensores de Fraile Pintado iba a caer de local ante Camioneros Argentinos del Norte con este gol de Adolfo Martínez a los 42 del segundo tiempo. En Perico Talleres le ganó 2 a 1 Independiente Hipólito Yrigoyen. El primero Federico Camacho con este lindo zurdazo 1 a 0 ganaba Talleres a los 13 del primer tiempo festejando con todos los suplentes. Ya en la segunda etapa otro lindo gol esta vez de Daniel Palenque 2 a 0 ganaba Talleres 36 del segundo tiempo. El descuento iba a llegar mientras vemos el festejo y los besitos para la tribuna festejando con todos los compañeros. El 1 a 2 iba a llegar a través de Jonathan Domínguez 44 del segundo tiempo. No le iba a alcanzar 2 a 1 ganó Talleres. En San Pedro tiro y gimnasia le ganó por 1 a 0 a Los Cachorros con un gol a los 42 minutos del segundo tiempo de Omar Alzogaray. Una bola lenta que ingresó por el segundo palo y la desvía a último momento el delantero que festeja sacándose la camiseta por aquel gol agónico. Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos. Puerta a puerta, destino a destino, con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar. En el camino del crecimiento nada nos detiene. Zona Norte B, Almirante Brom de Lules de local perdió 3 a 0 con Aguilares. Salían los dos equipos, salía Almirante, salía Aguilares, saludan a la hinchada. 1 a 0 se iba a poner a los 4 del primer tiempo con gol de Ariel Aragón, complicidad del arquero. Centro que se transformó en remate al arco, ayudó el viento, 1 a 0 ganaba la visita. Primero a los 4 del segundo tiempo, el primero de los goles de Abel Olmos. Golazo, este gran definición ante la salida del arquero, no dudó, pateó fuerte y arriba cruzado. Otra vez Abel Olmos iba a marcar a los 10 del segundo tiempo. Un poco dudas en la defensa y en el arquero de Almirante Brom y le queda a Olmos que de media vuelta dispara. El arquero no llega, 3 a 0 ganaba Aguilares. Mientras vemos el festejo con sus compañeros en el banco, gran triunfo de visitante. Vemos la repetición, el arquero corta a tiempo pero no se comunica con su compañero que la termina perdiendo. Y muy pillo, muy pillo Abel Olmos, media vuelta enseguida al arco, un pique, dos piques, 3 a 0 Aguilares. En Tucumán, Esportivo Guzmán y Concepción igualaron por 1 a 1. Abriría la cuenta para el local Gastón Olmos a los 23 minutos del primer tiempo para que lo festeje toda la hinchada de Esportivo Guzmán. Le vamos a Olmos dedicando el gol a algún compañero y festejando el empate. Sería a los 13 minutos del segundo tiempo, gol de José Saavedra para Concepción que de esta manera empataba 1 a 1 el partido. En Rosario de la Frontera ganaba 1 a 0 el local con este gol de Maximiliano Padilla a los 26 del primer tiempo. Pero el partido iba a terminar 1 a 1 a los 4 del segundo y va a empatar Franco Trujillo para Amalia. Fue empate en la zona Norte B. Goleada del Cuervo Central Norte de Salta le ganó por 4 a 1 a San Antonio de Ranchillos imponiendo toda su jerarquía. El primer gol del partido sería autoría de Miguel Puntano que empujaba la pelota hacia el arco vacío a los 47 minutos del primer tiempo. Luego en el segundo tiempo el resto de los goles Miguel Puntano, los 22. Definiendo ante la salida del arquero vendría el tercero de Central Norte, esta vez autoría de Ariel Aranda. A los 38 minutos del segundo tiempo el remate tras el despeje trunco del arquero. Se ponía 3 a 0 Central Norte de esta manera. Ahí vemos como el arquero intenta despejar la pelota. Le queda la misma a Ariel Aranda que remata de 1 para el 3 a 0 de Central Norte ante San Antonio. Vendría el cuarto de Tomás Armela de cabeza. Era goleada total de Central Norte. Sin embargo, un minuto después ya en tiempo adicional a los 46 minutos descontaría San Antonio de Ranchillos a través de Juan Díaz. 4 a 1 para el Cuervo de Salta. Por último en Tucumán, Bellavista el local cayó por 2 a 1 frente a la Asteña. El aurinero se ponía en ventaja con este gol de Martín La Mendólea a los 11 en el primer tiempo. Gran definición de Zurda ante la salida del arquero. Iba a empatar Bellavista con gol de Marcelo Ledesma que aparece ahí en el segundo palo. Antes que el arquero pueda despejarla pone la cabeza y el empate parcial. El 2 a 1 definitivo iba a llegar a los 34 del segundo tiempo vía aérea. Un cabezazo que rompe las manos del arquero. Ganó otra vez la Asteña con gol de Martín Lambodelia y sigue prendido.